Sale, cochero Yo no voy a aconsejarte Ya no estamos pa' consejos Mañana vas a casarte Tienes que llegar a viejo La la la, gásate con la que quieras, te agordas una plaquita, en alguna billetera, te guardarás la platita. Lalalala Cásate con la que quiera Con la que primero llegue Aunque sea la más fea Aunque tome y aunque juegue La, 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 la Si te resulta de más Y grosera y orgullosa Nunca déjate jamás Con una mujer pelota Óyeme que viene el sabor De la protesta ¡Ey! ¡Ajá! ¡Esto se baila! ¡Chao! Pobrecita la mujer es Por estar siempre celando Por tener lo que no puede Siempre te miran llorando ¡Gracias! 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 Poecita a las mujeres, por estar siempre cerrando, por tener lo que no pueden, siempre terminan llorando. Poecita a las mujeres, por estar siempre cerrando, por tener lo que no pueden, siempre terminan llorando. Poecita a las mujeres, por estar siempre cerrando, por tener lo que no pueden, siempre terminan llorando. La 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 la... La la la... La 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 la... 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 La la la...